Un bono de 45 mil pesos es lo que de alguna manera ha empezado a prometer el gobierno y por supuesto ha generado mucha insistencia en algunos sectores. Claro, porque aún no se termina, Pablo, te sumamos ya directamente, no se terminan de definir las características del mismo. Exactamente, trascendió que era de 45 mil pesos, que se iba a pagar en dos partes, podría ser un poco más. Lo que falta definir es si ese es el monto, si va a asignarse y en qué fecha, en cuántas cuotas, cuál es el universo de la cobertura de beneficiarios que todavía no está definida. Todo eso está en análisis del gobierno de la nación y por supuesto tiene ahora una pluma de definición nueva porque Victoria Tolosa Paz es la flamante ministra de Desarrollo Social de la nación y es quien deberá rubricar este beneficio. Ella está en esto y daba estos detalles. Por eso hablamos de que esa población económicamente activa que hoy protegemos, la mejor protección y es la definición del presidente de la nación, es construir trabajo registrado para ese universo que necesitamos en este país que vuelque toda su capacidad productiva para generar un país en donde el trabajo y el salario sean los pilares más importantes para la calidad de vida que se produce a partir de la presencia de estos dos denominadores comunes. Ahora, al resto de la población, a esa población vulnerable, a esa población que no tiene lo básico que es la canasta básica alimentaria, está claro que hubo una definición antes de que llegara este ministerio que tenía que ver con la implementación del bono a partir de lo que fue el decreto del dólar soja. Ese bono a la indigencia está siendo trabajado, hoy lo refirió el presidente, con el ministro de Economía, con la titular de ANSES y con esta ministra para poder determinar la población objetivo, el rango etario, a cubrir los mecanismos de inscripción y el monto, tanto en la forma y en el plazo en los que se van a abonar. Bueno, nos vamos a ir a...